¡Ay, mi pueblo! ¡No lo olvides! ¡Muchas más años que sobrevive! ¡Cuándo hay que acercar a ti! ¡Tanto salir que no me pago! ¡Y la esperanza sigue encendida con la sonrera de nuestra vida! ¡Por esto vivo con la sembración! ¡Ay, mi pueblo! ¡Y la esperanza sigue encendida con la sonrera de nuestra vida! ¡No hay que acercar a ti! Jesús lo pide Si mi amada ¿Quién me sería Poblar de su sueño Y sentir la vida Por eso Vivo con la sembranjó Así mi cuerpo Viva la mandó Yo tengo que entrar en los últimos dos